Sigamos siendo felices, mamá de Cristian Odal comparte tiernas fotos de Kazoo e Izzy Y mi gente, la neta, le pese a quien le pese, o sea de verdad, le duela a quien le duela No va a cambiar, espérame tantito, tengo un comunicado aquí importante, ya sé, sí, sí, ajá Voy a dar la nota, me permiten tantito porque si no no les puedo pasar el chisme, ¿ya? Bueno, van a seguir marcando, no importa, aquí tengo la información ya Y es que resulta ser que bueno, independientemente de lo que está pasando con Cristian Odal, Ángel Aguilar Y todo este merequetengue de la relación, de terminar con Kazoo y todo el show que ya sabemos que ya tenemos hasta acá Pues bueno, Cristian Odal, la mamá de Cristian Odal, no va a cambiar en absoluto el hecho de que es abuelita de Inti Eso no va a cambiar nada para nada por el resto de la vida, siempre va a ser así Y bueno, independientemente de eso, Kazoo siempre va a ser una mujer que va a ser muy importante para Cristi Porque es la mamá de su nieta Y a través de sus redes sociales compartió tiernas fotografías en donde bueno, dice un mensaje de Ya, seamos felices, o sea, todas las mujeres que forman parte de mi vida son muy importantes para mí Y las amo, o sea, sé que no importa si al final del día Odal anda con una, termina con Ángela y anda con otra Sea como sea, pues Kazoo forma parte de su vida, es su familia también Porque es la mamá de su nieta Y pues bueno, obviamente hay muchísimos comentarios de Ay, ¿cómo es posible? Es que esta señora maleducó a su hijo Y es que no tiene responsabilidad efectiva porque anda con una y anda con otra Y anda de picaflor y bla, 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 ya saben, ¿no? Y otras personas que dicen, ok, ¿qué madura es la mamá de Cristian Odal? Que independientemente de que su hijo ahora ande con Ángela Aguilar O ande más adelante con alguien más Pues respeta el hecho de que Kazoo es la mamá de la hija de Odal Le pese a quien le pese y le va a dar su lugar como corresponde Porque aunque Odal se llegue a casar, tenga otra novia, o sea como sea Pues hasta que no tenga un hijo no va a cambiar la relación Porque al final Kazoo y Odal van a seguir siendo familia por el resto de su vida Eso ya no se puede romper, ya no se puede deshacer Porque son papás de este hermoso ser llamado Inti ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo saber aquí abajito Nos vemos en la próxima ¡Aquí no!